Google se ha convertido actualmente, yo creo que, en la empresa más importante del mundo. Si no la más importante en términos económicos, y aún así habría que investigar un poco y mirar las cifras, desde luego la más importante en las vidas de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces al día tienes contacto con Google, con el buscador, con Gmail, con YouTube, con cualquiera de sus empresas o con cualquiera de sus encarnaciones? Pues probablemente muchas más que con muchos miembros de tu familia. Y Google, que es tan omnipresente, tiene sus misterios, sus secretos, sus cosas extrañas, y para hablarnos de esto me he traído a la persona perfecta. Tengo al otro lado del teléfono, o al otro lado del Skype, hablando con propiedad, a Borja Girón, que es consultor de SEO, que es experto y consultor también en marketing digital, y que tiene un podcast maravilloso que se llama SEO para bloggers, en el que, oye, yo lo conocí así, además, hacía un homenaje muy entrañable a Días Extraños. Borja Girón, bienvenido al Días Extraños de verdad. Muy buenas, Santiago. Muchísimas gracias por invitarme, y nada, gracias por el programa, por todo lo que haces, y bueno, pues efectivamente, gracias a tu programa hice yo un homenaje al tuyo en mi podcast hablando sobre Google Extraño. Oye, comentaba en la presentación que eres experto y eres consultor en SEO, que es una nueva profesión, una profesión muy importante en los tiempos que corren, y una profesión que ahora mismo a muchos oyentes, a muchos amigos, les suena a chino. ¿Qué es esto del SEO? El SEO al final son técnicas para salir bien posicionado en Google, con una página web, con un blog, con una tienda online, y conseguir tráfico de calidad para conseguir más ventas, normalmente. Digo Google, pero puede ser cualquier buscador del mundo, ya sea Baidu, o Yandex, China, Rusia, entonces, bueno, básicamente es eso, saber cómo funciona Google, para cuando alguien busque algún término, alguna palabra relacionada con tu negocio, con tu sector, pues lo encuentre, y a partir de ahí ya es trabajo tuyo el hecho de que la gente te compre, o te deje su email, o contacte contigo. Sin duda, utilizáis un montón de talento y un montón de técnicas muy sofisticadas para esto, pero realmente es tan, tan, tan importante en los días que corren, en estos días extraños, que si, por ejemplo, eso, tecleas en Google, días extraños, el primer resultado que te salga sea este podcast, sea Dex, y no, por ejemplo, la canción de Los Doors, o la película de Catherine Bigelow, que también son muy bonitos. Hoy en día es que todo el mundo, cualquier persona que esté escuchando este podcast, cualquier persona que tenga conexión a internet, utiliza Google, o prácticamente la mayor parte del planeta. Entonces, si quieres salir en Google, tienes que conocer lo básico. Al final es saber que Google quiere mostrar los mejores resultados en base a una búsqueda. Y sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es ofrecer el mejor contenido, optimizado las palabras más importantes, teniendo el contenido apropiado, pensando en el usuario. Pero es que si no tenemos esto básico, cualquier negocio online hoy en día está perdiendo un potencial increíble, porque muchísima gente nos va a encontrar, incluso a nuestro nombre y apellido, para trabajar en una empresa. Hoy en día todo el mundo, o las empresas, van a buscarte en internet. El hecho de saber cómo apareces, el hecho de saber lo básico del SEO, del posicionamiento web, es fundamental. Y tu trabajo, esto del SEO, pues seguro que también tiene misterios, curiosidades, y cosas que a los que somos profanos nos tienen que parecer como muy locas, ¿no? Sí, a ver, esto como cualquier otra profesión, yo creo, también hay curiosidades. De hecho, bueno, pues hay veces que algunos resultados desaparecen, hay cambios del algoritmo, de la forma de funcionar de Google, que es algo secreto, ¿no? Que no se conoce. Y en base a la experiencia, a los experimentos, se puede tener una idea y ver cómo funciona Google de verdad por dentro. Pero bueno, como digo, y hablaremos en el episodio de hoy cosas extrañas que hemos visto en Google, que hay gente que está todo el rato monitorizando, revisando, y de hecho el propio Google tiene una sección donde monitoriza las caídas de servidores a nivel mundial, del propio Google y de páginas. En China se ve que muchas veces tienen el acceso restringido y Google monitoriza todas estas caídas a nivel mundial por países de los servidores y del acceso a Internet, lo cual es bastante interesante. Oye, pues me acabas de mencionar caídas y la verdad es que algo tan vital ahora mismo en la vida de todos como es Google, ¿qué sucedería si se cayese? No te voy a decir si se cayese para siempre, que ya me imagino cosas como de Mad Max, sino si se cayese un rato, si se cayese 24 horas, por ejemplo. Bueno, el dato que yo he sacado cuando hice investigación fue que en 2013, de hecho en agosto de 2013, se cayó Google durante 3 minutos. ¿3 minutos? Y esto hizo 3 minutos solo. Y el tráfico, bueno, esto hoy en día también lo vemos con WhatsApp o con Facebook, que la gente se vuelve loca. Pero el hecho es que en el momento este de Google, el tráfico de Internet cayó un 40%. O sea, el potencial que tiene Google, el uso que tiene Google es increíble. Esto fue en 2013. Desde hace ya unos años. Hoy en día, que hay muchísima más gente activando a Internet, pues sería un impacto mayor incluso. 40% de caída. Es decir, el 40% del tráfico mundial pasa por Google. Efectivamente, sí, sí. Google, si juntamos ahora los grandes Facebook, Google, Netflix, YouTube, ahora mismo el tráfico de Internet se hace entre en esto. Y en este caso, este dato que tengo de 2013 es del 40%. Luego, obviamente, está el tema de redes sociales. La gente comenta capturas de pantalla en esos primeros momentos. El tráfico de otros buscadores sube. En WhatsApp, por ejemplo, cuando se cae WhatsApp, el tráfico de otras alternativas como Telegram también sube. La caída de ingresos, de lo que implica todo esto. En bolsa, después de este tipo de noticias o de este tipo de acontecimientos, lo que viene a continuación es algo que es a nivel mundial. A mí en Google hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Y mira que no la he utilizado nunca. Pero me llama la atención. Que es el botoncito este de voy a tener suerte. ¿Cómo que voy a tener suerte? No quiero tener suerte, quiero encontrar lo que busco. ¿Qué es esto? Pues el botón este es bastante curioso. Porque, de hecho, supuestamente el 1% de los usuarios de Google lo utilizan. Y otra cosa curiosa es las pérdidas millonarias que acontece a esta funcionalidad que tiene Google. Básicamente, Google tiene dos botones. Lo que pasa es que en la versión móvil no está. Solo aparece en la versión de portátil, de desktop. Y es eso, el buscador. Y luego sale el botón de buscar, que te muestra los resultados normales. Y luego el botón de voy a tener suerte, que accede directamente al primer resultado de Google. Lo cual hace que no se muestre publicidad. Y el dato que he sacado, que es de hace bastantes años, he buscado a ver si había más datos con respecto a estas pérdidas, que supuestamente son, o eran en 2006, ya hace bastante tiempo, de 110 millones de dólares al año. Pero, como digo, son 2006. Entonces, hoy en día, si analizamos el crecimiento de Google, pues serían de muchísimos millones de dólares el impacto que tiene este botón que, como digo, se salta a la publicidad y va al primer resultado. Y es un 1% de los usuarios que supuestamente lo utilizan. Yo, la verdad, que lo he utilizado a nivel experimento para ver si funciona. El otro día lo estuve buscando y analizando un poquito. Y en móvil, como digo, no aparece. Luego supongo que dependerá de la versión por países, etcétera. Pero implica unas pérdidas bastante grandes por añadir esta funcionalidad. Ah, bueno. Es que yo pensaba que te mandaba uno a voleo, el que él quería. Te manda al primer resultado, ¿no? Al primer resultado, dependiendo de la búsqueda, al primer resultado que muestren los resultados. De todas formas, aquí hay veces que muestra vídeos, hay veces que muestra una página web, hay veces que muestra resultados directamente, si buscas una descripción o algo, pues ya ahí supongo que irá a la siguiente página. Porque hay veces que ahora, de hecho cada vez más, se muestran resultados en el propio Google. Y esto, bueno, esto también afecta obviamente a muchos negocios, estos cambios que va realizando Google cada poco tiempo. De hecho, hay más de 3.000 cambios al año que realiza. Caramba. Oye, Google estaba pensando yo que vale mucho monopolio, mucha importancia, mucho lo que quieras, pero el tema, por ejemplo, de las redes sociales, para mí que no se le acaba de dar bien a la cosa, ¿no? Y mira que yo me apunté al Google Plus, ¿eh? Como si quieres arroz. Sí, esto al final es como si fuera su talón de Aquiles, que ha intentado, de hecho lanzó Google Wave en 2009, lo cerró en 2010, es una especie de Google, de Gmail, luego también Google Bus, que también cerró y era una especie de red social, fracasó también en un año. Gmail también empezó metiendo todas estas funcionalidades y al principio como que no encajó hasta que al final ahora se ha convertido en la plataforma de email leader y en redes sociales con Google Plus pues pasó lo mismo. Al final acabó cerrando y, bueno, veremos si lo vuelven a intentar o si ya han abandonado y lo dan por perdido. Pero sí, la verdad que el tema de las redes sociales e incluso algunas plataformas, bueno, pues como todos los negocios, al final hay algunos que triunfan, ellos tienen mucho poder económico para hacer todo tipo de test y lanzamientos y luego hay veces que integran algunas cosas que aprenden en otras herramientas y, bueno, pues ahí luego van sacando también su rentabilidad. Luego hay una cosa que desconoce mucha gente que es que, bueno, a todos nos suena Google, Google por aquí y por allá, pero realmente Google depende a su vez de otra empresa matriz, de Alphabet. Sí, bueno, esto, la verdad que yo a nivel empresarial de cómo lo tienen organizado, sé que Alphabet es la empresa matriz que tienen luego por debajo otras, supongo que lo lanzarían o lo harían a nivel más de temas jurídicos, temas monetarios para ahorrar, etcétera, pero sí, a partir de ahí lanzaron esa Alphabet y de ahí cuelgan otras muchas empresas, entre ellas Google. Sí, de hecho Alphabet está muy, pero que muy diversificada porque aparte, pues de lo lógico de Internet, del software, de los dispositivos electrónicos, también tienen divisiones de salud, de biotecnología que se dedican a investigar la prolongación de la vida humana y de cosas súper secretas. Esperemos que en lo de la prolongación de la vida tengan más éxito que con las redes sociales o con las gafas. En cualquier caso hay otra cosa que siempre como usuario pues me ha hecho mucha gracia, que es esto del autocompletar, de las sugerencias, que tú vas escribiendo una búsqueda y de repente te la va completando con otra frase que al final no era lo que tú buscabas, pero como te parece curioso le acabas pinchando. Esto es muy revelador, ¿verdad? Sobre los gustos, sobre las cosas que va buscando la gente por ahí, ¿no? Sí, esto al final Google con las sugerencias nos ayuda a los SEOs a saber un poquito sobre, porque supuestamente tú haces una búsqueda o empiezas a buscar algo y te muestra las sugerencias de unas palabras o frases que son realmente las que más están buscando. Entonces cualquier búsqueda, si empiezas a buscar qué es, pues te va a mostrar varias sugerencias de frases por las que hay muchísima gente buscando. Entonces nos puede dar ideas para generar contenido para nuestro blog o para un vídeo de YouTube, etc. Pero luego hay algunas palabras que efectivamente, como esto lo tienen automatizado, pues hay cosas curiosas, como por ejemplo si buscas anagrama, pues te pone ¿quizás quisiste decir gamarrana? Bueno, son cosas muy raras y en YouTube hay de hecho también si buscas canciones o nombres raros de cómo tarare a la gente, bueno, pues al final te muestra también incluso las propias canciones. Si lo escribes en español o españolizado, a one to be free, por ejemplo, que es una búsqueda muy común, pues en lugar de escribirlo en español lo escribes como suena en español, o sea, en lugar de escribirlo en inglés, y YouTube es capaz ya de identificar, por ejemplo, estas búsquedas y te muestra la canción. O sea, que al final hay muchas búsquedas extrañas que son interesantes. Madre mía, cómo avanza la cosa. Oye, pues esto lo he echado yo de menos, ¿habría alguna posibilidad de buscar las canciones tarareando? Porque ya sé lo que falta. Pues en YouTube no estoy seguro, pero sí que hay alguna aplicación que estuve, cuando estuve informándome un poquito de estas curiosidades, hay una aplicación se llama Midomi que sí que tú puedes tararearlas y supuestamente lo encuentras. No la he probado, la verdad, porque con Shazam y este otro tipo de aplicaciones, pues podemos utilizarlos. Pero sí que supuestamente hay una aplicación, como digo, que tarareando las canciones las encuentra. Madre mía, si la tarareo yo, seguro que no, pero bueno. El otro día estaba viendo un documental que era además una cosa como muy de periodismo de investigación del New York Times y mantenían que sin el algoritmo de YouTube en Brasil Bolsonaro no hubiese ganado las elecciones. ¿Youtube ahora mismo es la nueva televisión? ¿Realmente mueve tantísimo tráfico? Bueno, ya lo he comentado antes, junto al vídeo ahora mismo, Netflix, YouTube, son de las plataformas que más tráfico consumen en Internet y siguen creciendo. El vídeo se está apoderando de prácticamente todo Internet. Obviamente, entre el audio, el texto y el vídeo es todo Internet ahora mismo. veremos cuando llegue la realidad aumentada pero ahora mismo el vídeo crece muchísimo y más ahora cuando la gente quiere consumir el contenido de una forma rápida en menos de tres minutos. Y como dices, YouTube, tema de tráfico de pago, el propio algoritmo de YouTube o de Google hacen que pues que algo tenga éxito o no tenga éxito. Google y bueno, en este caso YouTube decide qué vídeos mostrar y sobre todo está muy enfocado en que tú ves un vídeo o estás viendo en tu histórico unos vídeos y en base a eso que estás viendo o que has visualizado en el pasado te va a recomendar y a mostrar distintos vídeos en el presente y en el futuro. Si tú ves un vídeo el siguiente que vas a ver ya directamente te lo muestra YouTube en base a este algoritmo. Y como digo, puede afectar directamente a elecciones, a pensamientos, a la cultura porque todo el mundo hay un porcentaje muy alto de gente que consume vídeo hoy en día en Internet. Algo que me parece fascinante es que incluso para vosotros que trabajáis con ello día a día el algoritmo de Google es una caja negra. Nadie sabe cómo funciona, es como el secreto de la Coca-Cola. Sí, bueno, Google te da unas directrices que supuestamente también hay suele haber responsables dependiendo del tiempo en el que esté el responsable que te suele haber mostrarse en su canal de YouTube y diciendo y respondiendo preguntas de otros expertos en marketing digital y en SEO pero efectivamente no lo revelan, no revelan cómo funciona el algoritmo por dentro. Se sabe una parte y como digo, hay una guía de hecho gratuita para principiantes que la verdad que está bastante bien porque si lo aplicas funciona. Entonces, en base a eso, si tú creas buen contenido, te dicen tema de conseguir enlaces que es la reputación, bueno, hay bastantes factores, más de 300 factores que Google tiene en cuenta a la hora de posicionar cualquier página web, cualquier artículo y bueno, pues esto al final ellos no dicen cómo funciona porque, claro, es un negocio y Bing por ejemplo lo copiaría. Obviamente que es que al final si otros buscadores no ofrecen estos resultados tan precisos y por eso no tienen éxito y Google lo tiene por eso porque si tú buscas cualquier cosa es exactamente o te ayuda o se aproxima muchísimo a lo que tú estás buscando pero efectivamente de momento nos centramos en esas guías, en esas indicaciones que nos da la gente de Google pero el resto si queremos ir un poquito más allá tenemos que investigarlo por nuestra cuenta. ¿Tú crees? Supongo que sí que Google son conscientes del poder gigantesco que tiene ese algoritmo y en el mundo en el que yo me manejo en el de la teoría de la conspiración pues siempre hay conspiranoia sobre si ese algoritmo o el de YouTube o los de las propias redes sociales los aprovechan los aprovechan las propias empresas no solamente para el interés de sus anunciantes sino para los suyos propios. ¿Tú crees que eso es posible? De hecho es una de las cosas que cuando salió Google Ads o la publicidad en Google pues se comentaba lo primero que salió es la gente si inviertes en Google Ads y estás pagando a Google tus páginas web van a salir mejor posicionadas. En principio era algo que no luego luego se vio que sí porque de forma indirecta si consigues más tráfico más visitas pues esto también Google monitoriza que consigues gente que te está visitando más que estás más tiempo entonces mejoran todas tus estadísticas y por tanto te suben posiciones así que supuestamente de forma indirecta sí y luego obviamente Google es un negocio y intenta ahora mismo mostrar los resultados en base a sus nuevos productos como por ejemplo Google Flights Google Shopping etc. Google News por ejemplo que cerró en España por temas también que se vieron en su momento pero bueno pues si lanza por ejemplo un comparador de vuelos y tú eres una empresa de vuelos pues al final de hecho esto también está en juicios el tema con distintas empresas porque claro arruina el negocio según Google siempre ellos muestran los mejores resultados si sus productos son los mejores pues no es su culpa entonces bueno pues esto es un tema también bueno tenemos que saber que Google es una empresa privada y tenemos que aprovecharnos de ello porque nos ofrece la posibilidad de aparecer de forma gratuita o de forma pagando pero claro si tu negocio de repente Google es tu propio competidor pues tendremos que tomar medidas o estar atentos a todos estos cambios bueno vamos a cosas un poquito más livianas y más alegres porque dentro de Google hay yo que sé como en los videojuegos huevos de pascua cositas secretas a las que puedes acceder metiendo códigos o son gente mucho más seria si no de hecho bueno esto también hay curiosidades y no se sabe muy bien por qué lo crean pero por ejemplo si buscas dual barrel roll la imagen de lo que es Google de esa imagen principal se gira 360 grados y se gira sobre su eje y luego vuelve a la normalidad o si buscas ask you bueno esto si lo busca la gente curiosidades al buscar lo van a encontrar pero toda la pantalla se gira y se queda torcida directamente o si esto ya no funciona que lo estuve probando el otro día pero hubo un tiempo que sí hacen también como guiños a distintos videojuegos o series por ejemplo si buscabas Zerk Rush lo que hacían era como aparecer unas criaturas esto es de un videojuego de Starcraft como unas criaturas en la pantalla con formas circulares en lo que es el propio buscador y bueno pues al final hay vídeos en YouTube de hecho viéndolo porque como digo algunas cosas siguen funcionando otras no el dual barrel roll sí que funciona y es bueno cosas curiosas que hacen los programadores de Google supongo que que habrá incluso a lo mejor un equipo o durante un tiempo determinado a hacer cosas curiosas dentro de la programación del propio buscador más leyendas urbanas porque hay una que corre como la pólvora y está en boca absolutamente de todos y es aquello de que tienes una conversación y de repente si estás hablando de un producto o de un servicio te aparece un anuncio de eso la siguiente vez que te conectas a internet y hace tiempo leí que Gmail hacía precisamente eso el algoritmo leía nuestros correos electrónicos para luego ofrecernos publicidad sobre las cosas que mencionábamos en ellos esto esto es verdad y de hecho yo creo que lo has comentado en algún episodio tuyo sobre la inteligencia la CIA o la inteligencia estadounidense comparten los datos todas las empresas Facebook Gmail Google etc todos los datos se quedan en los ordenadores de la inteligencia de distintos países para consultarlos a lo mejor en un momento dado y Gmail no es lo mismo todos los datos todos los emails todo se queda guardado y en algún momento pues pueden hacer uso de ellos o no pero efectivamente también pues hay temas de privacidad pero sí esto es así todos los datos y luego también muchas veces la gente dice no entiendo cómo de repente me muestran publicidad de esto si yo no lo he buscado nunca y solo lo he hablado con algún amigo en muchas ocasiones se nos olvida que hemos hecho una búsqueda en el móvil que hemos hecho una búsqueda en otro portátil utilizando nuestro login porque Gmail todo lo que pertenece a Google ahora mismo una de las mejores estrategias que ha usado Google es Gmail y el loggearte que lo que no consiguió con Google Plus que era intentar que todo el mundo accediera y que Google tuviera el histórico de todas nuestras búsquedas de dónde estamos de todas las ubicaciones de las reseñas etcétera pues con Android y con Gmail ahora mismo estamos conectados a todas las cuando hacemos una búsqueda utilizamos nuestro usuario y contraseña y se queda ya guardado por defecto entonces monitoriza todo tiene todo el histórico y por tanto nos puede mostrar anuncios más relevantes si hemos hecho una búsqueda o estamos buscando un televisor nuevo o incluso lo hablamos o se lo decimos ahora con los dispositivos de voz pues ya lo vas a ver entonces si luego nos metemos en el móvil aunque no hayamos hecho la búsqueda en el móvil nos va a mostrar publicidad relacionada con estas búsquedas que hemos podido hacer en otro dispositivo y mucha gente a lo mejor no lo sabe y dice ¿cómo puede ser que me muestren anuncios si yo no he hecho la búsqueda aquí? pues porque seguramente en otro dispositivo en el que estabas logueado has hecho la búsqueda supuestamente como digo no nos graban todavía no nos graban pero bueno esto también si ahora con los dispositivos con Siri con Ok Google y todas estas cosas la verdad que están grabando todo el rato hasta que localizan ese identificador primero de Ok Google en este caso o cualquier otro pero bueno no sé supuestamente esos datos también hay temas legales ahí que supuestamente aunque ha habido algún escándalo con Amazon con Alexa en Google no lo sé pero bueno también puede ser porque como digo se está grabando todo el rato hasta que localiza esa primera secuencia en la que empieza supuestamente a grabar y a mandar la información pero bueno hay que tener cuidado con todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan pero también nuestra privacidad se queda un poco ahí en el limbo mira no me resisto a contarte el último caso que me ha sucedido a mí personalmente el otro día estoy en casa y le digo a mi mujer mira me acabo de enterar porque uno está viendo siempre cosas en la red me acabo de enterar de que hay un curso online de una cosa que a ti te puede interesar y no era nada muy específico no era nada que forme parte ni de los hobbies ni de los intereses particulares de mi esposa sino sencillamente una cosa muy genérica que bueno oye te puede hacer gracia al día siguiente me viene con su teléfono móvil y me dice mira y tenía exactamente el anuncio de ese mismo curso online ve ¿qué quieres que te diga? a mí personalmente esto me pareció muy raro bueno como digo no sé es que eso pues puede ser que en algunos casos o por algún email o por si no se ha escrito y no se ha hecho una búsqueda antes pues aquí pueden entrar temas de conspiración o de que realmente o que realmente están grabando pero ya digo que lo normal suele ser que no nos acordemos de hacer la búsqueda o que hayamos hecho la búsqueda en otro dispositivo y que por eso nos muestren los resultados de la publicidad en este caso que obviamente pues es un posible cliente pero hasta el punto ese yo lo desconozco porque ahí ya tiene que entrar temas legales que yo desconozco pero en principio sería un escándalo ¿no? que saliera a la luz que realmente nos graban sin nuestro consentimiento y lo utilizan para mostrar publicidad a mí ya no me sorprendería nada oye ya por último una cosa que llama mucho la atención y que empezó como una anécdota y que ahora ya pues prácticamente es casi una noticia cuando se celebra alguna efeméride sale hasta en los periódicos ¿de dónde salió la idea esta de hacer los doodles famosos? pues el primer doodle que es al final los cambios de logotipo que son un poco ingeniosos fue el 1 de agosto del 98 en Google pero en Estados Unidos y en 2008 llegó por primera vez a España con motivo del aniversario del nacimiento de Velázquez este primer inicio pues fue un poco por supuestamente según me he informado porque es más por el Burning Man Festival que es un festival que parece que está en Estados Unidos y no era como un homenaje sino como un cambio del logo de los fundadores pero bueno hay un histórico de doodles que es al final como digo el logo que sale en Google que de vez en cuando en acontecimientos o depende de algunos días por lo cambio le da un toque distinto hay juegos a veces también que le das ahí y unas animaciones maravillosas Sí, sí, sí pues no, hay un histórico si buscas histórico doodles en Google pues va a aparecer ahí el histórico de todos los doodles que hay por países y todas las funcionalidades puedes acceder la verdad que es curioso es una forma más de hacer algo distinto cada día para que la gente acceda y bueno de hecho también los periódicos se aprovechan de ello porque si hay un doodle nuevo o incluso si hablan sobre el aniversario del nacimiento de Velázquez y tú tienes un blog sobre el nacimiento de Velázquez y tus visitas pueden multiplicarse de una manera increíble y sí sí, sí la verdad que es curioso pues estas han sido algunas pequeñas curiosidades de ese Google extraño que le gusta tanto a Borja Girón y oye si queréis saber más de marketing digital de SEO de estas cosas de las que entiende Borja borjagirón.com y si lo preferís en formato podcast era SEO para bloggers ¿no? Sí SEO para bloggers al final hablo de SEO hablo de SEO en general lo que pasa que los blogs al final son un canal que a Google le gusta mucho entonces bueno pues por eso es una de las estrategias que más utilizo para posicionar artículos antes mira antes de despedirte quería hacerte una pregunta al igual que el tema de vivir del podcasting en España bueno pues está en una fase un poco incipiente ¿vivir de un blog es posible? ¿cómo está el tema actualmente? pues yo creo que bastante mejor que vivir de un podcast no, ya te lo digo yo que sí sí, yo de hecho bueno vivo del blog y todo lo que está alrededor del blog al final un blog de por sí hay gente que vive solo de la publicidad del blog pero para bajo mi punto de vista es como perder un poco una parte de del potencial que tiene un blog porque podemos tener nuestros propios servicios nuestros propios productos cursos tener podcast patrocinadores entonces bueno sistemas de afiliación hay muchos métodos para ganar dinero con un blog y como digo todo lo que está alrededor ya sea un canal de YouTube tener tus propios podcasts que yo tengo varios podcasts patrocinadores generar confianza en redes sociales etcétera como todo se puede vivir exclusivamente de un blog se puede es más fácil que de un podcast hoy en día por lo menos aquí en España pero pero bueno hay muchísimas otras opciones que te permite tener una página web un blog para generar ingresos y vivir de ello pues si os animáis ya sabéis borjagirón.com Borja que muchísimas gracias por venir a pasar este ratito a compartir tu conocimiento aquí a días extraños gracias a ti Santiago la verdad que me he sentido muy a gusto muchísimas gracias de nuevo oye y cuando quieras hacer otro homenaje a días extraños en tu podcast cuenta conmigo te hago yo la presentación para que pues nada adelante ya te digo tengo aquí un montón de curiosidades que estoy sacando y de hecho tengo pendiente a lo mejor crear otro episodio o sea que hay muchísimo muchísimo da muchísimo de ese Google un abrazo Borja un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo